Estamos haciendo una jornada de concientización para que todos los vecinos vean la cantidad de actividades que se realizan en el municipio en el área de discapacidad, de deporte, de cultura que tenemos. La verdad que es muy lindo y aparte compartir con los padres, con los hermanos, todo un día de jornada con actividades recreativas. Para el municipio la discapacidad mediante el deporte, mediante la cultura no es un gasto, es una inversión. Por eso año a año tenemos más profesores, más actividades. Hoy acá hicimos una muestra de todas las actividades que tenemos, desde tenis, patín artístico, atletismo, folclore, actividades recreativas, natación. Tenemos un montón de actividades que los chicos pueden disfrutar durante todo el año, más las colonias de invierno, más las colonias de verano. Y bueno, hoy tenemos una alegría de tener dos representantes que van a ir a viajar al Mundial, a República Dominicana, dos chicos del polideportivo, de la Escuela Municipal de Tenis. Y bueno, se ven los logros y la verdad que es una alegría que el municipio y el país tenga dos chicos de San Fernando que van a ir a representarlos. Eso quiere decir que la inversión que ha hecho el Intendente Luis Andreotti, gracias al aporte que hacen todos los vecinos, se ve reflejada en todas las actividades que tenemos. Y que todos estén contenidos e incluidos dentro de un polideportivo. Hemos decidido hacer una actividad justamente en el lugar céntrico del municipio para que el vecino no solamente pueda ver todo lo que se está haciendo en el área y todo lo que se le ofrece a la persona con discapacidad en el municipio, sino también como una manera de interactuar y de promover la actividad y que se sepa todo lo que se está haciendo con la persona con discapacidad en San Fernando. Todos los sábados funcionamos en el polideportivo número 1 y en el polideportivo número 5. También hicimos folletos para que los vecinos que pasan por la plaza puedan llevarse información con todas las actividades que hoy brindamos. Nos eligieron para ir a representar a Argentina y al municipio de San Fernando, República Dominicana Mundial. La verdad que el municipio hace mucho por nosotros y nos da todo. Para mí es un orgullo presentar a la Argentina, lo importante es divertirse, pasarla bien, presentar a San Fernando, que yo soy de acá. Vamos a hacer lo que se pueda, yo voy a dejar todo. Está participando mi hijo que va a la colonia especial y bueno, el trabajo de esta gente es maravilloso y siempre se lo digo a los profesores. Hace 5 años que viene y realmente lo disfruta muchísimo. Y nosotros con ellos y con todo el grupo, ¿no? Muy buena, muy buena y veo que en general se está haciendo un muy buen trabajo aquí en la municipalidad. En general lo notamos porque venimos de Capital, pero vemos que hay mano acá, se le pone mucho la mano a la comunidad.